El cuadro colorado de Porto Alegre, MLE quedó listo para seguir alcanzando grandes resultados de visitante que lo encumbran en esta copa a estar entre los mejores de América más cuando saldrán con el once completo, es decir, Elisaga en el gol, Achillier, Fleitas y Mina atrás, Pérez, Pedro Quiñones, Cavitiros y Einer Valencia al medio y adelante Rojas, Pelone y Viglieri, como nos los contó en exclusiva su gerente Marcelo Luna ya que se recuperaron los lastimados Mariano Mina y Einer Valencia. Puede decir que ellos han evolucionado sus dolencias con normalidad y han entrenado tranquilos y sin ninguna novedad, han entrenado al igual que los demás jugadores incluso hasta el día de hoy, esperemos que no tengan ningún inconveniente y que estén listos. Por otro lado, el Inter de Porto Alegre, oponente de los eléctricos, viene perdiendo en la Liga Gaucha pero aún están como líderes y ya con su plantel titular esperan volver al éxito así su técnico lanzará este rol, Abundanciere en el arco. Bolívar, Sorondo y Danilo al fondo, Bruno Silva, Diego Matías, Sandro, Juliano y Cleber al centro y en ofensiva, Tyson y Alexander. El MLE que viene de dejar fuera un time argentino importante como Números empató de 0 a 0 en Rosario, ganó de 2 a 1 y yo creo que solo con eso ya da para sentir que es un time importante, que es un time que está bien entrosado. Inter MLE, vienen de algunos cuestionamientos en sus campeonatos locales pero esto es Copa Libertadores y fácilmente aquí se puede pasar del gran desengaño a la gran ilusión. ¡Faila! ¡Faila!